Me dice Marcia Me dice Marcia Que la gente la reclama Marcia, Marcia La de hoy es Marcia, tu nariz como que está creciendo Como la de Pinocho La de hoy es una cosa preciosa Iba a poner un bolero hoy Pero es de Café Tacuba Ah, Café Tacuba Eres No, no es Eres Se llama Una Mañana Pero la vamos a poner Al final Tú conoces Una Mañana, verdad Pero no, esa yo no la conozco Ah, tú verás que cosa tan hermosa La vamos a poner al final del comentario Iba a poner un bolero hoy Pero quizás lo ponga mañana Entonces, miren Varios temas Lo primero es agradecer Como ustedes lo han hecho ya A Carlos José Martí, al grupo Por la recesión tan bonita Un ambiente muy chévere que se vivió ahí En el tiempo que estuvimos Compartiendo con ellos A propósito del inicio de la Navidad Como decía la invitación Ese es Pachi Carrasco El grupo de Pachi Carrasco Saludos para Pachi Muy bueno Con él, uno de los mejores Músicos de este país Sí, esa vocalista que tiene su grupo Es maravillosa Debe ser a Neivón Yo cuando llegué no estaba cantando Una chica con el cabello crespo A Neivón Sí, con una voz como de jazz Así, maravillosa Ahí compartimos con Ramón Núñez Ramírez Con Rudy González Compartimos con los muchachos del periódico El Dinero Así Que fue con los que más conversé Mientras cenábamos Bueno, con Carlos José Martí Con todo su grupo Carlos José, uno de los dueños del dinero Ahí estaba Digo, del periódico Compartimos ¿Eh? Del periódico El Dinero Sí Él es uno de los dueños Pero el staff de periodistas Es muy bueno Especialistas en economía Que trabajan ahí Son buenísimos Están haciendo un excelente trabajo Así es Y gracias por Por la Buen investigador Por la acogida ahí Entonces También decir Que en la República Dominicana Se está celebrando Un congreso Sobre El sistema De pagos Regional La semana De pagos Regional 2015 Que se está celebrando Hasta pasado mañana Aquí Ojalá que las autoridades Del Banco Central Nos envíen Algún técnico Para que nos explique Los detalles De este Interesante De este Interesante Seminario Que se está haciendo En República Dominicana El A principio de este año Cuando Creo que fue A principio de este año O al final del otro Cuando Nos dieron la oportunidad De presentar la conferencia De liderazgo responsable En el Banco Central A propósito del aniversario De la superintendencia De banco Hablamos un poco Con el gobernador Del Banco Central Sobre la plataforma De pago Porque nosotros sabemos Que por ahí empieza El gobierno electrónico Es por ahí Que tiene que empezar Y yo me sorprendí Cuando el gobernador Me dijo Que La República Dominicana Oigan este dato La República Dominicana Es La base Del sistema De pago Centroamericano Oigan eso El Banco Central El Banco Central De la República Dominicana Es la base Tecnológica Para coordinar Todo el sistema De pago De los sistemas Financieros De América Latina De Costa Rica De Honduras De El Salvador De Guatemala De Nicaragua Y entonces Todos esos funcionarios Y técnicos De las autoridades Monetarias Y financieras De esos países Están en República Dominicana Hasta pasado mañana Analizando Y evaluando El sistema De pago Que le decía Es la base Del gobierno electrónico Los cheques Digitalizados Los cheques Que se están pagando Con un día De tránsito El pago En tiempo real La liquidación Diaria De las tarjetas De crédito Los pagos móviles Que son una tendencia Mundial Y todo eso Se está haciendo ahí Y nosotros No tenemos Ninguna Ninguna información Así De primera mano Solo lo que hemos visto En la prensa Y nos gustaría Que nos envíen A alguien Del Banco Central Para que nos explique Esto Que es una gran Primacía De República De República Dominicana Y no se promueve Porque es muy técnico Otra cosa Decir que En el día De ayer Los Medias Rojas Del Boston Le dieron 217 millones A David Price Por un contrato De 7 años Eso es Impresionante 17 217 217 millones Por un contrato Búscalo ahí Por un contrato De 7 años Johnny Cueto Les rechazó Uno Antes de ayer A los Arizona Les rechazó 120 millones De dólares Les rechazó Johnny Cueto A Arizona ¿El de Ale De cuánto fue? El de Ale Fue de 232 ¿Por cuántos años? 275 Pero acuérdate Que él sacrificó Lo que le quedaba Con Texas Por 10 años O sea que este es mejor Este es mejor Claro El mejor es El del cubano Que juega con Miami Que le partía En la mandíbula No recuerdo Cómo se llama ahora Pero ahorita lo recuerdo Pero este caso Para un lanzador No tiene precedente Boston arriesgándolo todo Wow Y eso aumenta Los bonos de cueto Porque después Que un lanzador Recibe un contrato De esa magnitud Entonces Recibe un contrato De esa magnitud Entonces Los que están En el mercado Sin firmar Se cotizan Muchísimo más ¿Tú querías decir algo Sobre eso, Julio? Que David Price Es el pitcher Que tiene El contrato Más grande Anual en la historia Que asciende A 31 millones De dólares El segundo lugar Es Claytor Kirchner Sí, el de los Doyers 30 millones 2014-2020 Y están todos Los pitchers Hasta el de Roger Clemens Que fue en el 2007 Por 28 millones De dólares Así que En la historia De la grande liga Él es el pitcher Mejor pagado De forma Anual Aparte que tiene El contrato Más grande Bueno Lo cierto es Que Lo cierto Bueno El de David Price El de Clayton Kirchner Es de 215 millones De dólares Pero es por más años Lo que Impresiona Del contrato De David Price Y 207 millones Es que por 7 temporadas Pagan a más de 32 millones De dólares Por temporada 31 31 Una cosa impresionante Y eso Eleva las expectativas Por eso cito el caso De que Johnny Cueto Que es agente libre Los dos Estuvieron en los playoff Johnny Cueto Ganó la serie mundial Con Kansas City Tiró un juegazo Y David Price Jugó con Toronto En el cambio Que lo llevó En el En el final De temporada En el cambio Que sacó A José Reyes De Toronto Y lo llevó A Colorado Entonces Vamos a ver Qué pasa con eso Yo espero Que Johnny Cueto Que lanzó bien En la serie mundial Pero que El balance De ganados Y perdidos De efectividad No fue tan bueno El de Cueto Creo que ganó Apenas 11 o 13 partidos En la temporada regular Pero ojalá Que pueda conseguir El dominicano Un contrato Por encima De 150 millones De dólares Tomando en cuenta Que Johnny Cueto Tiene 30 años ya Y también Que parte de esos dólares Al final Qué sé yo Quizá Algún dominicano Se topa con algo de eso Ojalá que Ojalá que Johnny Cueto Pueda conseguir Un buen contrato Otra cosa también A propósito del deporte Ayer Scooby Bryant Ya anunció Su retiro De la NBA Y está Dando una gira Como hizo Derek Jeter Y entonces Ayer Jugaba con Philadelphia 76ers Philadelphia No había ganado Un juego En la temporada Tenía 0 y 18 Y entonces Los Lakers Solamente habían ganado Dos en la temporada Tenían Dos y 14 Ganó Philadelphia Su primer juego Tenía que ser Ante los Lakers Un equipo Que no busca nada Prácticamente En la temporada A pesar de todas Las expectativas Que se tenían Con ellos Y ahora Philadelphia Tiene 1 y 17 Y los Lakers Tienen Dos Tres Perdón Dos y 15 Han ganado Apenas dos juegos Los Lakers De Kobe Bryant Y contrario a eso Totalmente contrario Golden State Busca en el día de hoy Los Warriors De Golden State De Oakland Buscan hoy Su victoria Número 20 Frente Frente a Charlotte Frente al equipo De De los Hornets De Charlotte Y eso es seguro Que Golden State Gana El juego Número 20 Consecutivo Iniciando La temporada Un récord Que va a ser muy difícil De romper En el futuro Y entonces Viniendo aquí A las realidades República Dominicana Yo quiero decir Dos cosas Lo primero es Referirme a algo Del tema este De una trafín Yo Le debo un comentario Al tema De una trafín De Fenatrano De Antonio Marte Y de Fenatrado Cómo se han comportado Los partidos políticos Frente a los sindicatos De transporte Después de la muerte De Trujillo Para acá Eso es una investigación Que yo Tengo un tiempo Haciendo Que a propósito Que va a entrar En ese tema Eury Haz por favor La aclaración Tengo que hacer La aclaración Que me manda Reinaldo Párez Escúchame José Yo dije Que el PLD Había perdido Las elecciones Del Colegio Médico Dominicano Y Reinaldo Aclara Que el PLD Decidió No presentar plancha No me dio La explicación De por qué Pero fue No decidió Porque llamó La atención De que Prácticamente El PLD No hizo nada Eso no tiene sentido Controlar sindicatos Bueno Pero está bien Decidieron No presentar plancha Pero no presentó plancha Por eso mismo No tiene sentido Entonces miren Los sindicatos Tienen una naturaleza De oposición Si tú lo controlas Del gobierno Lo vuelve amarillo De naturaleza ¿Por qué ese no? O sea ¿Qué explicación Tiene que uno Todos los otros Dominan todos los otros Pero no mandaron No presentaron plancha Pero mandan a votar Por sus candidatos Bueno Pero no presentaron plancha Pero mandan a votar Por sus candidatos ¿Por qué la U.A. está jodida? Porque no ha podido librarse De esa politización Y esa partidarización En su estructura interna Eso no tiene sentido Lo que hay que hacer Un gobierno transparente Y gobernar para la gente Y olvidarse Estás controlando cosas Que al final No controlan nada Todo el mundo Hace lo que le da la gana Entonces miren Con relación al tema De una trafín Yo le debo Y a propósito De sindicato Yo le debo Un comentario a eso Pero no creo Que sea el momento Adecuado Porque los Esto está muy caldeado Todo el mundo sabe Que en la República Dominicana Antonio Marta Era vicepresidente Del PRD El sindicato Más grande Más grande Perdón Juan Ubiere Es diputado Por el PRD Aunque tiene Su propio movimiento Movimiento rebelde Y el PLD No tenía No tenía Una representación En el sindicalismo Con una modalidad De sindicalismo Que yo no comparto Para nada No la incluyo En mi modelo de sociedad Para nada Pero el PLD Reproduciendo el modelo Lo de Balagueli ¿Tú crees en Juan Bo Totalmente Juan Bo Es mi mayor Juan Bo Rompeó Por la mitad La CGT Con Nélcida Marmolejo Para tener Un frente de masa Porque era la izquierda La izquierda Era que incidía En la CGT Cuando Francisco António Pero recuérdate Que eso fue Hace 50 años Bueno Yo te estoy Análisis Los frentes de masa Siempre son importantes Los partidos No Lo que pasa Emelton Que era antes Por el tipo De sociedad Recuérdate tú Que los derechos Colectivos De los trabajadores Fueron los derechos De posguerra Que se consolidaron Después de la segunda guerra mundial Había una necesidad De tú tener Una expresión ahí Porque ese era Era el centro Del debate La lucha por esos derechos Del trabajo Que llega Lula al poder En Brasil Por eso mismo Es una expresión De esa sociedad industrial Lo que te quiero decir Que hoy En una sociedad de conocimiento Tú no necesitas Controlar eso No se tiene redes sociales No Y ahora no Ahora no se necesita Controlar eso Pero El PLD Sigue reproduciendo Esos modelos Con relación Al tema De una trafín Julio decía Esta mañana Y Eury también Que hay Incontables muertos Por esos conflictos Entre Entre los Entre los 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 sindicatos Del transporte Bueno Pero se decide Empezar a dar ejemplo Precisamente Con lo del PLD Yo no quiero Participar Mucho en ese debate Porque una trafín Tiene una estrategia Con los comunicadores Que yo no comparto Que yo no comparto Y por eso Yo no quiero hacer El comentario Ahora Voy a esperar Que la cosa Tome en otro nivel Para yo decir Lo que pienso Sobre ese tema Pero En lo que estoy de acuerdo En lo que Lo que sí quiero significar Es que el PLD No controla Ninguno de los procesos Y eso es un disparate Lo que están haciendo Sin dirección política Sin dirección política Recuerden el cuento De la monja y la guagua Que dijo Que iban a violar A una Y dijo No, no, a una no Que no violen a todas No fue así La monja No, yo no estaba ahí Entonces Ha dicho que a todas A eso Entonces Por otro Por último Decir lo siguiente Anoche Entrevistamos en Telenoche A Osiris de León Osiris de León Lo entrevistamos Por muchos temas Un gran amigo Pero Osiris de León Pero el tema Que dominó La entrevista Fue La Cemento Santo Domingo Ok Osiris de León Que es una autoridad En la materia Dice lo siguiente No Tiene Permiso De explotación Según lo que establece La ley 6400 La academia de ciencias La academia de ciencias Lo dijo yo Pero eso no es lo importante Lo importante De lo que dice Osiris Es que ellos Estaban pidiendo Un área de concesión Y exploración Y explotación De 60 kilómetros Y dice Osiris Que en 2 kilómetros En 2 kilómetros Duran 75 años Estrayendo En 2 Oye esto Estaban pidiendo 30 veces más De lo que necesitan Para explotar Por 75 años Y entonces Dice él Que en esa área Que está dentro De la Es una área Protegida Oye lo que dice Osiris Que no se puede poner Ni siquiera Una cafetería Oye eso Ahí no se puede Ahí no se puede poner Ni siquiera Una cafetería Contrimar Como decimos En mi barrio Contrimar Una mina De cemento Entonces También dice él Que Que Y yo estoy muy de acuerdo Yo estoy muy de acuerdo Con él en eso Que ya eso es una masa Construida Y yo le preguntaba Entonces ¿Qué se va a hacer con eso? Él dice Bueno Que le dejen la franja Pero Lo más delicado No es eso Escuchando Yo le pregunto Pero entonces Ellos tenían 15 años Haciéndolo De manera ilegal Dijo Si 15 años Entonces Aquí va mi reflexión Con relación A Luis Abinader Si Luis Abinader Va a seguir en política Luis Abinader Tiene que tener Claro lo siguiente Y se lo doy Como consejo Porque es una persona Joven Y Que tiene mucho camino Por recorrer Los derechos Medioambientales Los derechos De género Los derechos Por el consumidor Los derechos Por la transparencia Son derechos De sociedades En paz Cuando la sociedad Está en un ambiente De guerra A nadie le importa El medioambiente Pero resulta Que el mundo Tiene 26 años En paz Después que se cayó El muro de Berlín Y los derechos Medioambientales Van A estar presentes En la agenda Sobre todo De los nativos digitales Porque los nativos digitales Son los que generan Conciencia Por el medioambiente Porque han nacido En una sociedad Que reclama Derecho Por el medioambiente ¿Qué significa eso? Que esas manifestaciones De Loma Miranda O de la cementera De los Haití Se va a mudar Para allá Para Asua Y eso le va a afectar Su carrera política Permanentemente Entonces Yo le invito a él A buscarle un bajadero A eso Ahora que está a tiempo Y a desvincularse De ese tipo de actividad Él tiene que decidir Si quiere seguir Acumulando dinero O si quiere ser un político Que le haga algún aporte Importante A una sociedad Que tanto lo necesita Fauto La canción de hoy El cancionero navideño El regalo A la audiencia De Sol Corresponde A Café Tacuba Si la audiencia Quiere ese regalo Vamos a ver Que consiste Una mañana Súbelo ahí Para que la gente Lo pueda apreciar Este regalo Esta canción Preciosa Vamos a ver Una mañana Una mañana Súbelo ahí